Mirá que golazo. Qué lindo go. ¿Qué tenés ahí? Ah, me salió un bonadeo. Hola. ¿Qué? Sí, bonadeo. Viste que yo tengo personal. Tengo gratis todos los contenidos oficiales de la FIFA. Videos, goles, entrevistas, partidos. Bueno, y se ve que tanto bajar goles... ¡Ey! Uh, perdón, Gonzo. Y bueno, me salió el gordo bonadeo en el dedo gordo. Se lleva bien, la verdad. ¿Y así de uno fue? No, no. Primero fueron los ojitos, después la nariz y al final la boca. Ahí lo reconocí. Solo con personal. Disfrutá gratis de los contenidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. Mandá fútbol al 8686. Viví gratis la Copa Mundial de la FIFA.